El fallo del juicio contra el expresidente peruano Alejandro Toledo se conocerá el lunes. La Fiscalía pidió más de 20 años y seis meses de prisión por presuntos millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Además, solicitó seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante la última audiencia del juicio, que concluyó el miércoles, Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, reiteró su inocencia. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. En el caso de Toledo han sido claves los testimonios de su antiguo colaborador Josef Maiman y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Ambos afirman que el exmandatario recibió sobornos. El expresidente, que permanece recluido en una pequeña prisión para exmandatarios al este de Lima, pidió al tribunal conformado por tres magistrados que la decisión tenga en cuenta su estado de salud. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor déjenme defenderme desde mi casa. Toledo enfrenta cargos de colusión y lavado de activos acusado de haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para construir tramos de la carretera interoceánica sur que une a Perú y Brasil. De ser condenado, se convertiría en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por el caso Odebrecht.